Periodista argentino se mete a la mañanera, así es mexicanos y mexicanas Este periodista argentino viajó desde Buenos Aires y llegó a México, estuvo varios días y le preguntó esto al presidente de México, y es que por si no lo saben mi gente, pues hay elecciones en Argentina y este podría ser el nuevo presidente, así es, este que parece que trae peluquín, y no estoy siendo envidioso puede ser el próximo presidente de Argentina y es una persona que trae un discurso ahora sí que populista, pero de derecha, claro que sí, hay populismo en la derecha pero es un supercapitalista que quiere todo con Estados Unidos, quiere dolarizar Argentina y no quiere nada con China dice que China no es es un país civilizado que solamente los países de Occidente, ¿cómo la ven? Bueno, vamos a escuchar qué fue lo que le pidió este reportero argentino al presidente sobre esto vamos a escucharlo aquí quedó el compañero de Argentina bueno, Daniel Carlos Daniel Carlos Toñetti, yo trabajo en la radio de las madres de Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y también trabajo para el Canal Red que es el canal que conduce Pablo Iglesias en España y para América Latina ahí tengo un programa de radio y también un programa de televisión en Canal Red bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de estar acá en un lugar tan importante para la historia de México y de toda América Latina y estar acá también aquí en las mañaneras que es una experiencia comunicacional absolutamente novedosa no hay, la verdad que estoy asombrado el día de ayer, el día de hoy la posibilidad que un jefe de Estado, un presidente se presente frente a los periodistas y con preguntas como vimos recién preguntas sobre un tema de actualidad tan candente como lo que sucede aquí muy seguido en México así que es una experiencia muy novedosa estar aquí frente a usted vengo de la Argentina la Argentina es un país que está conmocionado usted sabe los resultados de las primarias de la última semana donde emergió con mucha fortaleza Javier Milei una novedad política hacía dos años que se había presentado por primera vez solamente en dos distritos y hoy no solo que ganó la primaria sino que ganó en 17 de las 24 provincias y produjo un fenómeno enorme usted ya se manifestó el día lunes en las mañaneras a propósito de lo que sucedió en la Argentina me gustaría si podía profundizar un poquitito observándolo en clave regional sobre lo que sucede con la ultraderecha y la derecha radical en el resto de la región por lo que está sucediendo en Ecuador lo que sucedió en Colombia lo que sucedió también en Perú en Brasil con Bolsonaro y como complemento a la pregunta usted hizo un análisis que me gustaría si puede profundizar a propósito que hizo una observación sobre la situación argentina hablando de falta de decisión zigzaguearon demasiado siempre con el pueblo y dijo no se puede dejar conforme a todos porque cuando se busca dejar conforme a todos no se conforma a nadie un poco la pregunta iba en ese sentido ¿cómo está observando usted el proceso de la Argentina en clave regional? Bueno yo estoy a favor de los cambios de las transformaciones y a favor de la justicia y sostengo que la derecha el conservadurismo es contrario a la justicia social no estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a beneficiar los de abajo los pobres los desposeídos los humillados no la derecha no piensa en el sufrimiento de la gente no le importa del pueblo la derecha gobierna para una minoría siempre y esa oligarquía que es en sentido aristotélico el gobierno de los ricos el gobierno de unos cuantos se dedica a saquear a robar porque no es cierto que el que ya tiene ya no necesita dinero llama dinero y lo que está demostrado es que no tienen llenadera los que se dedican a acumular riquezas riquezas cada vez cada vez quieren más y más y más y más entonces los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha de gobiernos conservadores ellos van a representar siempre a una minoría rapaz y es muy lamentable muy lamentable que estos gobiernos pues sigan avanzando y vayan triunfando sobre quienes buscan la justicia quienes buscan que triunfe la justicia sobre el poder económico y sobre el poder político eso fue lo que pasó en Argentina y pasa en otras partes y es lo que planteé pero aquí hay dos casos dos elementos importantes a considerar primero que se olvidó la situación tan lamentable en que dejaron los de la derecha los conservadores la economía argentina hundieron a ese país en lo económico los de la oligarquía argentina en complicidad con organismos financieros internacionales y con gobiernos extranjeros porque hay pruebas no estoy inventando nada de que cuando querían la reelección de Macri desde mero arriba de los que tienen más influencia en el mundo dieron la instrucción al Fondo Monetario Internacional para otorgarles créditos a los que estaban en el gobierno a Macri a sabiendas de que no iban a poder pagar esa enorme deuda o sea deliberadamente se endeudó a Argentina porque lo que querían era ganar la elección y resultó que no ganaron la elección y dejaron endeudada a Argentina y se desatendieron de su responsabilidad entonces esa situación de quiebra económica financiera no se pudo superar no ayudaron para reestructurar la deuda para que se quitara deuda y pues se agravó la crisis económica la inflación la devaluación de la moneda argentina y esto pues afectó a la población y ante esa crisis pues creció el movimiento de derecha con la falacia de que ellos van a resolver el problema económico no van a resolver nada la derecha no puede ser que le resuelvan el problema a los de arriba pero no a los de abajo no a los trabajadores no a los campesinos no a las clases medias bajas no a la mayoría de los pueblos cuál es mi cuestionamiento fraterno a los gobiernos progresistas fraterno es de que no hay que estar titubeando hay que anclarse en lo que uno representa la política en la izquierda debe ser el representar algo y a alguien y hay que representar a todos pero darle preferencia a los más necesitados a los pobres y eso a veces no se hace ahí se andan queriendo mover al centro y buscan quedar bien con todos y terminan quedando mal con todos además está demostrado que la gente humilde la gente pobre es verdaderamente leal hay un ejemplo el de Bolivia como esta oligarquía de Bolivia también organizan y llevan a cabo un golpe de Estado y se apoderan del gobierno incluso cuando destituyen a Evo Morales toman las oficinas del gobierno la paz y empiezan a pintar las paredes insultando a los indígenas váyanse indios no los queremos les sale el racismo como es la derecha también racista además de clasista y la gente actúa con mucha responsabilidad se quedan callados así es mexicanos y mexicanas y termina así esta pregunta está está escribiendo un libro presidente si cuando lo va a publicar en marzo del año próximo en marzo del año próximo lo voy a terminar en su libro de memoria o su libro sobre su gestión ya el último libro que voy a escribir ya sobre política porque ya me retiro como dirigente en unos días que voy a entregar el bastón de mando de esta feta me permite una pregunta más eso en 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 septiembre en principio de este septiembre y a finales del septiembre del año próximo ya se termina mi mandato y me jubilo ¿cómo se retira alguien de la política con los niveles de aceptación que usted tiene? ah porque no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder y no hay que sentirse insustituible ni caer en el necesariato ni actuar como cacique ¿sabe que sería una excepción a escala mundial eso no? no sé pero tengo el conocimiento de lo que ha sido la historia y de los errores que cometen quienes se sienten los indispensables ¿qué errores? pues que no se le da la oportunidad a otros y además se piensa y eso es es un error de que los movimientos dependen de los dirigentes no el motor del cambio es el pueblo por eso hay veces que hay una guerrilla y fracasa porque es una vanguardia nada más no es todo el pueblo aquí lo importante en México es que son millones de mexicanos los que han tomado conciencia entonces no depende de un hombre ni de un grupo ni de una vanguardia estamos hablando de millones de ciudadanos de personas es un fenómeno esto lo fuimos construyendo entre todos desde abajo nos llevó muchos años y por eso yo me puedo retirar porque hay relevo generacional y ya hay un cambio de mentalidad en el pueblo ya es muy difícil que se engañe a la gente este 63% pues es por eso entonces ya se avanzó claro esto nosotros le llamamos revolución de las conciencias hay que seguir imprimiendo principios ideales a lo que hacemos porque si no se cae en el pragmatismo en la lucha del poder por el poder en el quítate tú porque quiero yo y aquí hay que poner siempre por delante los ideales siempre por delante las causas del pueblo las causas de la nación yo celebro porque en nuestro movimiento hay ahora escuelas de formación política y están muchos jóvenes formándose y eso va a ayudar muchísimo y te decía yo del señor este Claudio X. González que era el que coordinaba antes a todo el grupo y voy a escribir eso y que ahí teníamos entonces no tenía nuestro movimiento ni un solo gobierno estatal no gobernado en ningún estado de la república teníamos creo que como 20 legisladores 30 éramos como la cuarta fuerza la doctora aquí en la Ciudad de México pues tampoco porque el que estaba decidió no adherirse sumarse luchar con nosotros y así se ganó sin bueno mexicanos y mexicanas como vieron estas respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador a este periodista argentino sobre lo que está ocurriendo en Argentina y si tiene razón los líderes de izquierda deben ahora sí que centrarse en lo principal que es el pueblo no andar de que me tiro al medio no tienes que seguir la base y la base es el pueblo y lo último que dijo de que para todos aquellos que tienen dudas de que si después de que deje la presidencia va a estar ahora sí como dirigente o como líder pues ya acá rato lo dice y ahora sí que lo vamos a extrañar a la cabecita de algodón y pues tiene razón para qué andar como el marihuana de Vicente Fox o como el borracho de Calderón ahí poniendo tweets bien estúpidos y pues no se ven muy mal bueno mexicanos y mexicanas espero que les haya gustado esta información compártanla que tengan excelente jueves nos vemos al rato saludos y